Vamos a iniciar la conferencia de prensa de la película 321 días en Michigan, que es la décima película de la sección oficial de competición de este décimo, 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 de Ciudad de Cine Español de Málaga. En la mesa está su director, Enrique García, a mi izquierda la protagonista, Virginia de Morata, a su izquierda el protagonista, Chico García, a la izquierda del Chico está Isa Sánchez, la guionista, el productor José Carmona y José Antonio del Saz de Canal Sur, que ha intervenido en la producción de la PNB. Así que, Enrique, si quieres hacer alguna introducción para iniciar las preguntas después, daría bien. Buenos días, se lo agradece por la presencia y bueno, este ha sido el primer pase que se ha hecho de la película en público, aunque no lo hemos estado con vosotros, pero es la primera vez que se ha visto de puertas para afuera por nosotros, para nosotros es lo importante, porque es una película hecha para vosotros, para el público. Me hace también especial ilusión un pase que vamos a tener este viernes en el centro penitenciario, que vamos a ver la película allí, porque es también para quien se ha hecho la película, para los internos y funciones de alguien, y en general para todos los internos y funciones de alguien. Entonces, no sé, quisiera contar mil cosas, pero ahora mismo estoy un poquito más centrado en lo que me pregunté y de vuestras sensaciones.